Damos inicio con las informaciones a esta hora. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de nuestro país, llamó vendepatrias y traidores a miembros de la oposición que, según él, se han encargado de promover sanciones contra funcionarios del gobierno del presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra. También hizo un fuerte llamado. Veamos a continuación. Gustavo Porras, presidente del Parlamento, y sobre quien pesan sanciones del gobierno norteamericano por actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, le advirtió a aquellos opositores que, a criterio del gobierno, son vendepatria y traidores por haber promovido las sanciones económicas contra altos funcionarios públicos que no podrán participar como candidatos en las próximas elecciones ni optar a cargos de elección popular. Porras argumenta esta clara amenaza en la recién aprobada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que inhibe políticamente a cualquier organización política y aspirante opositor que desee participar en las próximas elecciones. La amenaza de Porras se da en un contexto en el que diversas organizaciones políticas de la oposición y la Organización de Estados Americanos han exigido al gobierno condiciones que garanticen en la celebración de comicios presidenciales libres, justos, transparentes y observados. Gualquíria Chavarría, POS TV.